¿Te pasa que no acabas todo lo que tienes que hacer durante el día para avanzar tu negocio? ¿Siempre estás posponiendo esa tarea que tienes que realizar para lograr ese avance, esa meta? Tal vez estás teniendo malos hábitos que te están deteniendo del crecimiento en tu negocio. Si eso es así, quédate viendo este video, te voy a ayudar a romper esos malos hábitos que obstruyen el crecimiento de tu negocio permanentemente. Mi nombre es Ana Andrea de AnaAndrea.com y recuerda suscribirte a este canal con la campanita para que recibas notificaciones de cuando publico contenido nuevo. Todas las semanas estamos ayudando a los emprendedores millennials que quieren aprender marketing de atracción en línea para atraer prospectos ideales, tener autoridad en línea y volverse líderes irresistibles. Yo soy de esas personas que no les gustaban las rutinas, que las detestaba completamente. No quería saber que mi vida iba a ser monótona porque le tengo miedo al aburrirme. No me gusta aburrirme, para mí la vida es increíble y hay un montón de cosas que hacer y yo temía que iba a ser aburrido tener una rutina, que eso de ser adulto y tener una rutina, que qué era eso. Y bueno, llegamos al ser adulto. Esto de ser un emprendedor y ser adulto no es cosa fácil, ¿eh? Oye, hay que tomar responsabilidad de nuestras acciones, hay que tomar responsabilidad de nuestros actos. Y cuando nosotros apagamos el despertador en la mañana y no nos levantamos y hacemos la cama, estamos perdiendo. Cuando nosotros dejamos algo para mañana, cuando lo podemos hacer en ese momento, estamos perdiendo. Perdiendo el tiempo. Como la canción. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Verdad? ¿Se han visto la reina de flores? Y bueno, cuando nosotros perdemos el tiempo en cosas que no son valiosas y después nos quejamos de que no tenemos tiempo para crecer nuestro negocio, que estamos demasiado cansados, que ay Ana, ¿cómo voy a hacer contenido? Ay Ana, es que yo te admiro. ¿Cuánto contenido haces? ¿Cómo trabajas? Me dice la gente. Y les digo, claro. Porque uno tiene que tener una meta clara y ser intencional en las redes sociales es súper importante, así como ser intencional en tu vida. Si tú tienes malos hábitos, necesitas identificar qué hábitos tienes. Primero, los que tienes, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. Identifica qué hábitos tienes. Luego, determina. ¿Son estos hábitos malos o son estos hábitos buenos? ¿Debo yo mejorar o debo yo realmente, uff, totalmente quitar todo esto de mi vida? ¿Qué hábitos tienes? ¿Pones la alarma y la apagas y te vuelves a dormir? ¿O pones la alarma, te levantas y haces la cama? Tienes cinco segundos. Dice Mel Robbins que el cerebro no tiene tiempo para pensar si en cinco segundos tomas acción. Esa es la clave para romper el hábito de la pereza. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez no te estás hidratando suficiente, por eso no estás yendo al baño. Tal vez no te estás moviendo y estás con un dolor de espalda, pero no haces ejercicio. Tal vez estás comiendo mal y estás con un gran dolor de estómago, pero no haces nada al respecto. Tal vez estás adicto a las redes sociales y en vez de estar interactuando y haciendo plata con ellas, estás simplemente viendo el chambre del vecino o de tu compañero de trabajo o tal vez del colegio que, ay, ahora se casó con fulanito y tiene no sé cuántos hijos y no sé qué, no sé qué, no sé qué, no, bla, bla, bla. ¿Qué estás haciendo en las redes sociales? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Tus hábitos te están ayudando a ser mejor cada día o simplemente te están alejando de tus metas? Tienes que identificarlos para poderlos cambiar. El paso número dos que debes de hacer para romper con los malos hábitos es que debes de hacer un plan. Te cuesta levantarte temprano y tomar ventaja de que todo el mundo está dormido para poder meditar, para poder hacer tu desarrollo personal, para poder ver esa visión, imaginarla y realmente lograr los sueños. Debes de crear una rutina matutina. O sea, yo estaba en contra de eso, yo tengo cinco años de estar creciendo mis negocios en línea y mi marca y yo me rehusaba a hacer la tal rutina. Yo creo que ya tengo más de un año quizás de estarme levantando temprano todos los días. He visto el cambio notable en mi trabajo, en mi actitud, en todo lo que hago, todo lo que le prometo a mi audiencia, lo cumplo. O sea, en mi ética, en mi negocio, todo ha mejorado. Y eso se refleja también en mis ingresos. Entonces, ¿crees que las rutinas funcionan? Una chica que detestaba las rutinas te está diciendo que sí. Así que te puedo dar cinco pasos que puedes tomar durante todas las mañanas. O sea, haz un plan, no tomes tiempo para pensarlo, solo actúa. Actúa cinco segundos, si no lo pienses, solo escucha la alarma, pum, levántate, haz la cama. ¿Ok? Tómate tiempo a solas. Ese es el paso número uno en tu rutina matutina. Debes de tener tiempo para ti. Tiempo para pasar a solas, para meditar, para orar, para sentarte en esas sesiones de imaginación que hago con mis clientes, que les enseño a imaginar. Porque se les olvida que cuando crecemos, las responsabilidades nos aplastan nuestros sueños. Y cuando éramos chiquitos, nosotros imaginábamos. Y esto es súper poderoso. Entonces, utiliza el tiempo en la mañana para pasar tiempo contigo mismo. Date amor. El paso número dos que debes de hacer en una rutina matutina exitosa es que debes de desayunar. Debes de comer. Debes de darle energía a tu cuerpo. Darles gasolina. Porque si no haces eso, entonces después tu cuerpo te lo va a resentir. Te va a pasar la factura. Créame que te va a pasar la factura. Te lo dice alguien que ha pasado por eso de la gastritis y no es nada bonito, ¿verdad? Tienes que tomar mucha agua también. Es importante que te hidrates. El paso número tres que deberías de hacer todos los días. Y yo estoy trabajando en esto bastante. Porque para mí esta es de las cosas que más me cuesta. Yo siempre voy a ser transparente contigo. Este es mi proceso. O sea, yo para poder estar enfrente de la cámara, tuve que empezar a amarme a mí misma. Tuve que empezar a hacer el paso número uno. El paso número tres es muévete. Haz ejercicio. Haz a la caminar. Haz workout en la casa. Busca en YouTube algún video. Y síguelo. Y luego el paso número cuatro es haz desarrollo personal. Lee un libro. Escucha un audio. Ve un video que te ayude a ser mejor. Que te dé motivación. Que te ayude con una habilidad nueva. Que te ayude a pensar diferente. Y el paso número cinco. Ahora agarras el teléfono y chequea los mensajes. Hasta después que ya hayas hecho todas estas cosas. Pasa tiempo sin la tecnología. Es muy importante. ¿De acuerdo? Y pues el último paso para ayudarte a romper los malos hábitos es que debes de tomar acción. La perfección es una trampa. No puedes cambiar tampoco quince hábitos a la vez. Debes de hacerlo uno a la vez. Uno. Entonces toma acción. Acción imperfecta. Deja de procrastinar. Deja de pensar que todo tiene que estar perfecto para que lo lances al mundo. Ya es perfecto porque ya lo hiciste. Luego lo vas mejorando. Lo único que tienes que pensar todos los días es cómo soy mejor que ayer. Solamente. Y cuando tú te enfocas en eso, vas a empezar a tomar acción imperfecta. Y la gente va a empezar a atraerse hacia ti. Porque cuando tú vibras en energía positiva, en agradecimiento, en amor, en acción. Tú vas a poder atraer personas que valgan la pena venderles, trabajar con ellos, etc. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que te tenía ahora. Recuerda tomar acción todos los días. Repite. Ten persistencia. Ten un deseo ferviente de lograr todas tus metas porque tú puedes lograr lo que te propongas. Y ten gracia. Gracia contigo mismo. Gracia de perdónate. No seas tan duro. No seas tan dura. No te hables mal. No te hables feo. Ayúdate a ser irresistible. Porque todo comienza con el amor propio. Y por eso te quiero invitar a que te unas a mi nuevo mini curso, Sé irresistible online, donde vamos a hablar cómo el amor propio y el volverse irresistible comienza desde adentro para afuera. Tú estás invitado para que participes completamente gratis. La información va a estar en la descripción de este video. Y recuerda que estoy aquí para servirte. Si tienes preguntas, comentarios, ya sabes que yo veo todos los comentarios y los voy a contestar todos. ¿De acuerdo? Y pues gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.